Yo creo que, digo, por la actualidad y el momento futbolístico, Tigres, no dudo que pueda llegar Chivas, pero creo que Tigres será campeón. Tigres, pero contra quién? Tigres, yo creo que pasa en la eliminatoria contra Xolos y Guadalajara pasa sobre Toluca, pero al final de cuentas yo creo que Tigres... ¿Ya tú ves Tigres? Tigres, Chivas puede ser. ¿Ves Chivas en la final? Puede ser. Es una buena final. Yo creo que sería por la regularidad y por el momento futbolístico y por lo que pueden alcanzar en los conjuntos, creo que sería lo justo. ¿Tú, Roberto, cómo lo ves? Tigres y Chivas. ¿Tigres y Chivas por fútbol? Favoritos, sí, y sobre todo el caso de los Tigres. Pero, supuesto, no puedes descartar ni a Xolos ni a Toluca, obviamente, pero favoritos, claramente los Tigres, ligeramente Chivas. Igual. Igual, ¿tú piensas que Tigres va a seguir goleando? No. No, no creo que se presenten actuaciones tan redondas como las que tuvo, no. O tan malas como la de Botarrey. No, seguramente. Bueno, es que ahí se conjugan un poco ambas cosas. Sí, sí, sí. Pero, pero no, sí lo veo, lo veo Tigres, Chivas. Y algo que yo creo que puede ilusionar bastante a Chivas, librando el escollo de Toluca y metiéndose con Tigres, es que cerraría jugando de local la final. Así es, Paco. Yo, a pesar que soy admirador del trabajo del Tuca y que le reconozco lo que ha hecho en Tigres, creo que va a pasar Tijuana. Dale. Tijuana y Chivas. Tijuana y Chivas. Sí.